Y recordando esta buena música, nos pasamos al tiempo a tiempo. Me da mucho gusto darle la bienvenida una vez más. Por favor, quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Le platico que va a subir mucho más la temperatura en estos próximos días. Atentos, por favor. Tenemos al momento ya 30 grados centígrados a esta hora. Ya hace calorcito, está nublado. Hay humedad también dentro aquí de la zona metropolitana de la región del noreste. Y ahí vienen las lluvias también. Por favor, alertas, atentos a estos cambios. Se prevén 38 grados como temperatura máxima. Es una buena señal de que se mantiene nubladito porque no va a subir tanto la sensación térmica. Esto es una buena noticia. Para las 10 de la noche tendremos 32 grados centígrados. Y como yo sé que ya está pensando en el fin de semana, ya quiere ver si va a poder hacer la carne asada, si se va al rancho, si se va a las albercas o qué va a poder hacer. Bueno, le comento que esperamos lluvias. Posibilidad de tormenta para las tardes de viernes, sábado o domingo hasta la semana entrante. Así que, por favor, solo tomen cuenta que pueden haber intervalos de chubascos para este fin de semana, por las tardes, con valores de 24 hasta alcanzar los 37 grados centígrados. Será hasta la semana que viene, a partir del miércoles, cuando regresamos a tener cielos muy despejados y soleados. Más adelante les doy un poquito más de información. Hasta aquí mi reporte. No me quédense, por favor, hasta las 10 de la mañana.